Se han detenido las balotas, el número 8, primera balota, el número 0, segunda balota, el número 4, tercera balota, y el número 7 en la cuarta balota, 8047. 8047 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de La Partada, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.